¡Gracias por ver el video! 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 que da miedo. La del pack de las chichichuecas. Ese es un equipo. Y el otro equipo es una... Una bailarina, una porrista. Una porrista. Fea. ¿Cuál? ¿Quién es porrista fea? Esta Carmela. No, no está fea. Está fea. No, no, no. Es de Brooklyn. Una reggaetonera de Nueva Jersey contra una Samoana que tiene cabello de Sindel, de Mortal Kombat. Y una... ¿Qué tan grande es la Samoana? Muy grande. Pero no gorda, nomás es grande. Con mayor razón gana la Samoana. Y la otra integrante del equipo que ya nos importa porque dijiste que ganan ellas es una sobrina de un luchador muy bueno. Pero no ha logrado nada. Pero trae el poder en las venas, entonces. Sí, sí. Como... Pero nunca lo hagan. Ándale, como Hannah. Entonces Oliver le va a Tamina porque Samoana. Porque Samoana. Y grandote. Muy bien. Y... No sé, está bien estúpida esta lucha. Está bien estúpida, pero van a ganar las Hills, yo creo. Sí, sí, sí. Yo creo. No tiene sentido. Y va a ganar Carmela. Sí, va a ganar Carmela. La reggaetonera de Nueva Jersey que Oliver dice que no está... ¿Qué Oliver? Que Sócrates dice que no está chida. Está chida, está fea nada más. Yo estaba diciendo que estaba chida. Entonces es una butterface. Lo dije que está fea. Ajá, es como... Es que tiene cara de... 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 de crack whore, güey. Ah, cosa así. Como la de... como Jessica de 13 Reasons Why. Ah, no. Sí. Sí, pero es más bonita. Jessica está más bonita. ¿Quién está más bonita? Jessica o la otra? Jessica. No. Ah, también tiene cara de crack whore. Sí, pero... Es la primera vez. Pero tiene trabajos más finitos. La Carmela tiene cara de... Pero, pues, dice que a ti me va a ser bonita porque está underage. Tomás por eso. Sí, nomás porque no ha envejecido lo suficiente como para que le crezcan. No mames, es que está bien chill finishers. Alú a jugar. Órale. Y bueno, yo creo que también van a ganar las Taminas, las Samoanas. Porque Oliver lo dijo y Oliver sabe que... Ya, ya, ya no va a ser mi trabajo. Voy a copiarlo. Después sigue la lucha por el campeonato de parejas. Uy, no. Los usos contra Brissango. Uy, no. De Fashion Police. Haz de cuenta, güey, que hay dos güeyes que están más o menos guapillos. Se ven mamaditos, se ven chidos. Y les hicieron una... un personaje de ser güeyes como... Son Fashion Police. Sí, pero ¿cómo se llama esa película de... La Ley y el Orden. No, no, no. La película... No, no, la película de... Ben Stiller y... ¿Sohan? No, no, Sohan no, la película. ¿Ben Stiller? De Ben Stiller y... ¿Y? ¿Mi novia Poli? Ah, Zoolander. Haz de cuenta que es Zoolander, güey. Están detrás de la gente que se viste mal. No Zoolander. Y se llaman The Fashion Police, güey. Ok. Bueno, ahora se convirtieron en The Fashion Files, que es básicamente... La Ley y el Orden. La Ley y el Orden, pero de ropa, güey. Está increíble. Chanchan. Hay sonidito de chanchan. Ajá, le hacen... ¡Tutún! ¡Tutún! Qué ching, güey. Está increíble. Son ellos... Contra... Van a ganar nada más por eso. Contra unos raperos samuanos. De one-ish. ¿Qué tan grandes son los raperos samuanos? Son samuanos. Son samuanos tamaño normal. No son... No, van a ganar los otros. Y son... Son fitness. Te pegan con las nalgas, güey. Ajá. No, con mayor razón. Si te pegan con las nalgas es porque quieren que se los coja. Ok. Ahí hay un mensaje subliminal. Fumame ese recado. Out of Noble. Out of Noble. Yo solo quiero decir que los usos... Man... Me... Los odiaba antes y se han echado promos chidos. Sí. Rapeando. Sí. Y la gente los odia ya por ser usos nada más. Pero... Han mejorado bastante. Sí, están chidos. Me gusta su personaje, pero... También me gusta mucho... De Fashion Police está increíble. Sí, sí, sí. Está increíble. Entonces... Pero tú crees que ya le den la victoria a De Fashion Police? Yo creo que sí. ¿Sí? De verdad estaría chido. Estaría diferente. Sí, sí, sí. Pues sí, se la dieron a Rhino y Hitslader. Que no se la merecían. Sí, exactamente. Entonces... Sí, Brissango sí se la merece. Sí, vale. Ni Fandango ni Talio Briss ha ganado título en el nuevo roster, ¿verdad? No. Ah, no, pues... Ni en el otro. ¡Oh! Vamos, ayúdenme hermanos. ¡Siraps! ¡Chiches morros! ¡Ayúdenme en algo! ¡Oh! ¡No me ayudan mis piches carnales! ¡Qué pedo! ¡Chiches inútiles! Pero bueno. Eh... Sí, ojalá que gane Brissango. ¿De verdad? Oliver... Ah, sí, Oliver también la va a Brissango. Porque son Fashion Police y... Porque sí. Así es. La siguiente lucha es... Kevin Owens contra AJ Styles, que tiene el potencial de ser la... La Axie de la noche. Porque también la de la Kabura pinta bien, pero... Creo que puede ser mejor la de Kevin Owens contra AJ Styles. Es que esos güeyes son otro nivel. Sí, sí, sí. Los dos. En esto tenemos, Oliver, a... Un güey redneck. Cabello... Con corte de... De mamá de... De mamada que lleva a sus hijos al fútbol. Ah, de... Tiene como, este... Un... ¿Cómo se llama ese? Unche corte de redneck. No, ese es Zuckerman. Es redneck, pero tiene corte de Zuckerman. No tiene... O sea, es redneck nomás porque... Por su tono de voz y por dónde nació y por... ¿Ha besado a su prima? Este, no, pero cree que la tierra es plan. Ah, eso sí, eso sí, eso sí es cierto. Entonces... Sí es redneck. Sí es redneck. Eh... Y contra el güey que te platicábamos siempre, que tenía un mejor amigo y luego ya no, y lo traicionó y que... Ah, ya, ya, ya. Y pues, ahora... Es la cara de Estados Unidos. Aunque es canadiense. Ajá. Y es canadiense. Pero es la cara de Estados Unidos. Nomás pasar a enojar a la gente. Entonces, más que nada... Ayúdenme, pichos hermanos. Siraps. Ayúdenme. Yo me lloro, pichos hermanos. Nomás están ahí, estorbando. Es que como son dos no saben... Como ángel. No seas mamón, ya me morí. Órale. Órale. Sí les quedó chido. Sí. Y bueno, la que sigue es... Nakamura. Oh, qué piso. Ah, no, ¿quién creció la name? Sí es cierto. Yo creo que va a ganar... Eh... Kevin Owens. ¿Kevin Owens? Sí, pues es que le quedó con playera nueva. Entonces... Va a ganar Kevin Owens. Tu pinche playera de la playera nueva nunca funciona porque perdió con su playera nueva. Pero... O sea, nomás fue para regresársela. Ya chingaste. Sí, pues... Nomás fue para darle un título a... A... A Jericho. Nomás para que me lo expuliera a Saúl. ¿Qué es eso? Sí... Yo también creo que gana Kevin Owens. O sea... Pero va a estar bueno. Yo creo que como va a estar tan buena... No tendría sentido que ganar a AJ Styles. Que van a... A lo mejor va a tener un finish así medio culero. Pero... Pues eso pinta a ver. Que otra vez peleen. Y va a estar chingado. Después sigue... Shinsuke Nakamura. Contra Doug Ziegler. El... El... El artista. Conocido como Nakamura. Ajá. Debe ser el artista porque es japonés y es raro. Ajá. Y porque... Se mueve chistoso. Y es artista. Ya le valió verga venderle. Ah, soy Jinder Mahano. Vale verga. De vida. Y mis pinches hermanos no me ayudan para ni nada. Este... Yo creo que va a ganar Nakamura. Sí, Nakamura es su pinche primera lucha. Debut. Toda la gente lo ama. Y es la cara de... De... De los postres, entonces. Sí, es el pinche... Poster es de su... De hecho, la cara del postre es su entrepierna. Sí. ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! Entonces Oliver, el artista... Porque es japonés y... Es muy chistoso. Contra... Un güey... Que era... Porrista. Pero ahora es rockero frustrado. Pero ahora es rockero frustrado, enojado. ¿Como... Tapia Aguilar? Sí. Sí. Entonces va a dar un Pepe Aguilar. Bueno, hijo de chico. Porque le vas a Pepe Aguilar. Y que la tiene más sólida que nosotros se den un cagado. No, no, no. Eso es tan posible que la daba. ¿Qué? ¡No! 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 Bueno, ya no faltaba una pelea nada más. Y esto va a tener un dusty finish. ¿Dusty finish? Como lo predijimos nosotros. Sí. Jinder Mahal contra Randy Orton, que fue la que hicimos ahorita. Ajá. Este... Está muy dominante Jinder Mahal. Y es la típica pelea gringo contra pinche güey extranjero mamalón. Yo quisiera, y yo creo que esto es lo que va a pasar. Van a hacerle trampa y va a ganar el campeonato Jinder Mahal. Ajá. Y va a defenderle en SmackDown. Y le van a volver a hacer trampa a Randy Orton. Y va a regresar Rusev porque le debe una pelea de WrestleMania contra Jinder. Y Rusev y Jinder Mahal se van a defender en algún momento. Entonces, no le veo sentido poner a Rusev contra Randy Orton. Pero sí le veo mucho sentido un Jinder contra Rusev. Y que finalmente cambia a Babyface Rusev. Y todos seamos felices en esta luna. Esa es mi teoría. Gana Jinder Mahal. Yo también creo que gana Jinder Mahal. No, no, no. Me gusta lo de Rusev, pero... A mí me gusta mucho Rusev Hill. No quiero que sea Babyface, entonces. Pero Rusev Hill sería... Rusev Face sería Rusev del Twitter, güey. Ay, pero sí está divertido, pero no sé. No sé. Sí, a mí me gustaría eso, porque la neta... Su finisher es demasiado heel, güey. Una patada en la cara, güey. Bueno, sí, está bien. Está bien. La coli. La coli. Es que ya se lo pasó a Lana. Ya se lo pasó a Lana. Muy bien, cierto, cierto. Entonces, yo quisiera eso. Eso me gustaría... La verdad no me gusta la idea de un... Oliver, el terrorista contra el gringo. ¿A quién le vas? Eh... Al terrorista. Muy bien. Si sea la Hawk Bar, al terrorista. Sí, sí, sí. Tiene dos hermanos que bailaban Bollywood, pero como ahora son malos, ya no bailan Bollywood. Pero no importa, porque eso le va a dar los poderes. Pero siguen usando camisas como de Bollywood. Ah. Pero ya no bailan, porque son malos. Muy bien. Bueno, bueno. Eso sería todo en Wrestling Boys. Rapidísimo. Este... Díos a tú, ¿cómo crees que va a terminar este asunto? Y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¿Qué sigue después de esto? Stream Rules. Sí, Stream Rules. Que también pinta bien. Adiós. Adiós.